Amigos de Programa Satélite, yo soy Tosca Margo y hoy en Más Calle salimos a preguntarle a los barranquilleros cuáles son las escuelas de fútbol que tienen como entrenador a exjugadores del Junior de Barranquilla y esto fue lo que contestaron Toto Rubio ¿Cuál es el nombre? La Metropolitana El Sabio del... No me acuerdo el nombre ¿Cuál es la escuela de Toto Rubio? ¿Cuál es la otra? Ni idea ¿El Toto Rubio? El Toto Rubio Ay no, me cortaste Bueno, el pibe Valderramos Bueno, integrar los niños por supuesto es una herramienta básica para su vida desde el punto de vista social, educativo y también acompañándolos en el sueño porque esto es prácticamente lo que en el fondo la escuela también propone integrarle al niño desde el punto de vista social pero también brindándole herramientas dentro de la parte físico, técnica, táctica, emocionales para que ellos vayan aprendiendo a comportarse en sociedad y también que los niños puedan disfrutar de ser unos jugadores interesantes por eso es nuestro interés de prepararlos Nosotros somos una escuela de formación nuestro enfoque, nuestra visión es como su nombre lo dice, formar acompañar a los padres de familia en la formación de nuestros niños Bueno, estamos ante una generación bastante complicada yo creo que cada niño tiene un comportamiento muy individual todo depende de la casa, del respaldo de esos afectos emocionales de casa de todas maneras manejamos ya a los niños cuando entran a la competencia darle los espacios para que ellos puedan que sus frustraciones a través del juego la vayan asimilando también y bueno, tratar de que sean amigos que se construya una sociedad a temprana edad a través de la relación del fútbol El departamento de psicología que tenemos es fundamental para que los niños podamos empezar a establecer un equilibrio emocional que yo creo que eso es lo más importante Hoy vemos muchos niños o jóvenes que de pronto están muy desenfocados eso es lo que queremos nosotros ser un equilibrio importante en nuestros niños y lógicamente más que son deportistas a saber que hoy con toda la experiencia que tuvimos podemos transmitir esta linda experiencia Yo creo que yo tuve la oportunidad porque tuve los mejores entrenadores en mi etapa de niñez en mi etapa de adolescencia y como profesional es decir, esa acumulación de experiencia es lo que yo procuro entregarle al niño para ser un futbolista de excelente calidad pero sobre todo un hombre útil para la sociedad un hombre que sea victorioso en cualquier actividad que emprenda entregándole herramientas para que se defienda Hemos trabajado con el fin de conseguir cosas importantes que nos ayuden a sumar a la sociedad que eso para nosotros es lo más importante entonces creemos que el proyecto ha sido beneficioso para la sociedad barranquillera atlanticense en todo sentido lo reitero nuevamente no es fácil formar una escuela hemos tenido bastantes situaciones difíciles pero bueno, a lo largo de estos años lo hemos sabido sortear de la mejor manera que el proyecto se me aseguró de que la sociedad la sociedad barranquillera se me ha hecho un gran trabajo